No cabe duda que el amor es el sentimiento que mueve al mundo, por eso siempre que nos vamos a la cama con nuestra pareja es importante que entre los dos exista esta emodión. Otra cosa igual de importante es que nunca debemos olvidar que nuestro chico no debe irse nunca directo al grano, de lo contrario la experiencia puede resultar no solo en algo poco pladentera, también en una experiencia dolorosa. Para que el acto resulte satisfactorio ambos debemos darnos el tiempo para estar en sintonía igual de entendidos. A los hombres solo les basta con pensar en una chica y se ponen a punto, pero las mujeres requerimos de mayor esfuerzo, un ambiente adecuado, caridias, besos y palabras que nos hagan entrar en una etapa de completa seguridad y comodidad. Es por esta razón que hoy hemos decidido traerte la solución a todos los problemas que tienes con tu pareja. Desde ahora tienes que dejar que tu hombre te meta los dedos, que lo haga siempre antes de pasar al gran final, recuerda que solo así podrás alcanzar el nivel adecuado de preparadión, ese que te ayudará a llegar minutos después al momento de máximo nivel de plader. El tiempo nos ha enseñado que la vida en pareja es lo máximo que podemos vivir como seres humanos, así que llegó el momento de disfrutarla al máximo.